El domingo Rosario vuelve a paralizarse, pues se disputará una nueva edición del clásico de la ciudad entre Rosario Central y Newbels en el gigante de Arroyito. Los equipos arrancaron bastante bien el torneo, pero están peleando punto a punto por la permanencia. Los técnicos Coca y Kudelka son debutantes en esto y nada tienen que ver con la historia del clásico. Un hecho que no se producía desde 1993. Ambos técnicos tuvieron problemas para armar el equipo, ya que el local no tendrá a Gamba al 100% por un desgarro, mientras que el visitante perdió Formica por una distensión ligamentaria. Será el partido 266 ya en el historial, donde los Aure Azules tienen supremacía de 90 triunfos contra 75 de los rojinegros. Esta racha se agrandó en los últimos años tras el regreso del Canalla Primera, ya que desde allí hubo dos enfrentamientos con ocho victorias, Aure Azules y apenas una leprosa. El árbitro será Andrés Merlos, quien debutará en Derbys Rosarinos, pero ya dirigió varias veces a ambos clubes con buenos números en general. Newbels con él ganó cuatro, empató cuatro y solo perdió una, mientras que Central ganó siete, igualó tres y cayó cuatro. La previa del Clásico tendrá una novedad, pues por primera vez en nueve años el partido de reserva se jugará como preliminar del choque de Primera. Los hinchas armarán su fiesta habitual, los rojinegros están disfrutando ahora su ya tradicional banderazo en apoyo al plantel, mientras que los Aure Azules irán presentes el domingo con una multitud en el gigante. 600 efectivos van a estar a cargo del operativo de seguridad. Desde aquí, siempre el mismo deseo, que sea una fiesta y que sea en paz. ¡Güßbich! ¡Güßbich!